Cómo hacer pasta de pollo estilo guatemalteco para sándwich. Los ingredientes que el día de hoy voy a ocupar para esta buenísima receta son los siguientes. Mira, por acá tengo pechuga de pollo, ya la tengo cocida. Dos pedazos de pechuga, por acá tengo apio, ya lo tengo picadito, chile, pimiento picado, cebolla ya picadita. Tengo dos cucharaditas de consome o caldo de pollo en polvo. Por acá tengo saborín, también es igual al consome. Y una bolsa de mayonesa, además tengo lechuga. Sal al gusto y pimienta al gusto. Con estos ingredientes voy a preparar esta deliciosa receta al día de hoy. Acá en la estufa ya tengo mi sartén con un poquito de aceite caliente. Ya está caliente. Lo primero que voy a agregar por acá es la cebolla. La dejo que se cristalice un momento antes de agregar lo siguiente. Lo siguiente es agregar el chile pimiento. Lo mezclo todo. Agrego el apio. Y también lo mezclo todo. La pimienta, la pimienta deja al gusto. Le voy a agregar también una pizquita de sal, porque a él conforme el saborito ya tiene su sabor, desde ahí ya traen sal, entonces pues la sal hay que tener precaución para usarla, porque si no se me pasa de sal a comida. Bien, esto ya está, lo voy a retirar de la estufa, lo voy a dejar que se enfríe y voy a continuar preparando el pollo. Lo primero es picar el pollo. Bueno, si tú tienes un procesador, pues va a ser más rápido, ¿verdad? Pero yo no tengo procesador, lo voy a preparar acá, así con el cuchillo, bien picadito. Lo más fino que tú puedas hacerlo va a quedar mejor. El día de hoy yo sé que voy a agradar grandemente a mi nieto, porque a él le encanta la pasta de pollo. Lo reservo por acá mientras que sigo picando. y por acá voy a continuar hasta terminar de picar el pollo. Ya he terminado de picar el pollo y ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a incorporar por acá. Como te comentaba, si tú tienes un procesador, te va a quedar mucho mejor el pollo, ¿verdad? Pero yo pues nada más picadito lo hago con el cuchillo. Media vez esté bien cocida la pechuga, queda bien. Lo siguiente que voy a hacer es agregar acá todo lo que freí. Ya que he agregado esto, voy a agregar la mayonesa. La mayonesa pues es al gusto, como tú quieras. Dependiendo la cantidad de pollo que hagas también así, ¿verdad? Puedes agregarle de mayonesa. Y ahorita sí, voy a mezclar todo muy bien. ¡Wow! ¡Qué delicioso aroma! Voy a probar el sazón, si está bien así o le agrego sal. ¡Mmm! Muy, muy bien de sal, riquísimo. Y mira, a mí me gusta preparar estos sándwich poniéndole su hojita de lechuga. Porque la lechuga le da un sabor muy especial. Ahora, si a ti no te gusta la lechuga, pues puedes omitirla, ¿verdad? Como puedes darte cuenta, es muy sencillo esto de preparar. Podemos hacer unos así sin lechuga también, ¿verdad? ¡Mmm! 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 Estos sándwich, tú puedes prepararlos para un, por ejemplo, para un cumpleaños cuando, Hay una piñata ahí para tus hijos Para tus nietos Entonces pues Quedan muy pero muy bien Para Agradar a los invitados Nada más Prepara los sándwiches Y les das un refresco Y vas a quedar súper bien Con tus invitados Los podemos partir Así por la mitad Solo que mi cuchillo No tiene mucho filo Pero ya está No hay problema Ahí está Entonces mira Y bien mi gente linda Llegó el momento favorito De mis videos Vamos a ver Cómo quedaron Estos deliciosos sándwiches Vamos a probarlos Ay ya se me hace Que no los voy a probar Divinamente deliciosos Como te comentaba Hoy voy a súper agradar a mi nieto Porque a él le fascinan los sándwiches A mi hija ya no digamos Mi hija Leo A ella le encanta Y pues Por eso el día de hoy Preparé esta receta Para agradarla a ella Cuando venga de su trabajo Y de esta manera He llegado al final De mi video Recuerda mi gente linda Bendiceme con un me gusta Activa la campana De notificaciones Para cuando sea publicado Otro nuevo video Tú seas el primero En recibirlo Hoy no me quiero despedir Antes sin enviar saludos También muy especiales A toda mi gente linda A todos los que ven mis videos Que el eterno bendiga hoy y siempre A cada uno de ustedes Que derrame bendiciones en sus vidas En ustedes y en su familia Especialmente en bendiciones de salud Y yo con todo mi amor Con todo cariño Les envío un gran abrazo Mamá José los quiere un montón